La alegría de estar aquí en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, con Eduardo Galeano y nos gustaría, pensé que nos dijera un poco cómo, pensé que ya está en Madrid y cómo ves el espíritu... Ya estuve en Sol y aquí veo, reencuentro, la misma energía de dignidad y el mismo entusiasmo. Que entusiasmo es una vitamina E, E de entusiasmo, que viene de una palabrita griega que se las trae y porque significa tener a los dioses adentro. Y a mí cada vez que encuentro que los dioses están adentro de una persona o de muchas o de cosas o de la naturaleza o de las montañas o de los ríos, bueno, pues yo digo, eso es lo que me espera para convencerme de que vivir vale la pena. Y entonces yo estoy muy contento de estar acá, como estuve antes en Sol, porque esto es el testimonio de que vivir vale la pena. Y que vivir está mucho, pero mucho más allá de las pequeñeces, de la realidad política, de que si se gana o se pierde, y de la realidad personal también, de que puedes ganar o perder en tu vida. Y eso importa poco en relación con ese otro mundo que te espera, ese otro mundo posible, que está en la barriga de este. Este es un mundo más bien infame, te diré. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de ese mundo, esperando, que es un mundo diferente. Diferente y de aparición difícil. No es fácil que nazca, pero sí es seguro de que está latiendo en este mundo que es. Que hay otro mundo que puede ser latiendo en este mundo que es. Y yo lo reconozco en estas manifestaciones espontáneas, la de Plaza Cataluña, la de Sol, de Madrid, son las que pude acompañar afortunadamente. Sé que hay muchas más. Y que son ese testimonio. Y algunos me preguntan, bueno, pero qué va a pasar. Y después, ¿y qué será de eso? Y yo simplemente contesto lo que nace de mi propia experiencia. Y digo, bueno, nada, no sé qué va a pasar. Y tampoco me importa mucho lo que va a pasar. Me importa lo que está pasando. Me importa el tiempo que es. Y lo que ese tiempo que es anuncia sobre otro posible tiempo que será. Pero, ¿qué es lo que será? Al final, no sé. Es como si yo me preguntara cada vez, cuando me enamoro, cuando vivo una experiencia de amor a fondo, de veras, cuando siento que vivo y no me importa si morir en ese momento mágico del amor cuando ocurre, y yo digo, y bueno, nada, el amor es como esto, es infinito mientras dura. Y lo importante es que sea infinito mientras dura. No hay que plantearse todo como si uno estuviera al balance de un banco. A ver, debe, a ver, balance, saldo. ¿Qué es lo que espera? Probabilidades. Vamos a consultar a las niñas todopoderosas, a las chicas todopoderosas. A esta que se llama Standard & Poor's, que además tiene un nombre muy elocuente, porque significa promedio o pobreza. A ver qué dice la promedio o pobreza. ¿Qué es lo que nos espera? Y a mí qué mierda me importa lo que espera. Esos tecnócratas de cuarta, que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada, y que cobran unos sueldos inmensos. Y en cada crisis que ellos desatan, termina aumentando sus fortunas, porque son finalmente recompensados por esas hazañas, que consisten en haber arruinado el mundo. Ese es un mundo al revés, que recompensa a sus arruinadores. En lugar de castigarlos, ni un solo preso hay en Wall Street, de los banqueros que promovieron, provocaron esta crisis del planeta entero. Ni un solo preso. Y en cambio, hay miles de presos. Por haber consumido marihuana, o por haber robado una gallina. Miles de presos. Y estos, no. Ese mundo al revés. Es un mundo de mierda. Pero no es el único mundo posible. Y cada vez que yo me asomo a estas concentraciones lindísimas de gente joven, pienso, no, hay otro mundo que nos espera. Ese otro mundo. Este mundo de mierda está embarazado de otro. Y son los jóvenes los que lo llevan adelante. Esos jóvenes despreciados por las elecciones, regidas por el interés de los partidos políticos, donde los jóvenes no votan. Yo vengo ahora del sur, de América del Sur. Los jóvenes chilenos no votaron en Chile. Dos millones de jóvenes chilenos no votaron. No votaron porque no creen en la democracia que les ofrece. Y ahora, ¿cuántos jóvenes no votaron en España? Ni sé cuántos. No han sido contados. Pero dentro de esos 10 millones de españoles que no votaron, debe haber unos cuantos jóvenes que no votaron. Y no votaron porque no creen en la democracia que les ofrece. Pero no es porque creen en la democracia. No. En esta democracia manipulada. En este nombre secuestrado. Por los banqueros. Por los políticos mentirosos. Por los artistas de circo. Que ofrecen una pirueta diferente cada día. Había un viejo político en Uruguay. Murió hace muchos años. Que no era revolucionario ni nada. Era un político del sistema. Pero era un hombre que conocía de la vida más que muchos otros. Y que cuando le ofrecían un candidato a diputado en las listas, el Partido Nacional, se llamaba Herrera, el viejo Herrera, hablaba así como jeringoso. Y entonces le decía, ¿qué le parece si ponemos para senador a fulanito? Y le decía, no, no, no. Porque ese es un redondo. Un redondo. Él llamaba redondos a los que quedan redondos de tanto darse vuelta. Y la verdad, en la realidad política actual, hay una inmensa cantidad de redondos que quedan redondos de tanto darse vuelta. ¿Y los jóvenes tienen la culpa de no creer en los redondos? ¿O son los redondos los que tienen la culpa de que los jóvenes no creen en ellos? Y por eso me gusta estar acá como estamos, charlando como si nada. Porque eso es lo mío, charlar como si nada. Si me hubiera dicho que iba a charlar para ofrecer mi versión del destino de la humanidad, te hubiera dicho que no. A mí lo que me gusta es charlar como si nada. Conversar con mis iguales. Que son iguales. A mí, porque somos todos iguales en la lucha por una vida diferente. Y ojalá que eso siga vivo, porque si no, ¿para qué mierda voy a vivir? Si no es porque creo en algo mejor que lo mío, que es lo que me espera. Señor. Bueno, chao. A ver si mañana estarás por aquí. ¿Eh? ¿Tarás por aquí mañana? No sé, porque viste, yo ya me estoy yendo para Italia, no sé cuántos lugares. Pero sí que eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Y si estás por aquí mañana. Me vuelvo, me vuelvo. A ver si, no sé, hay un momento. No, pero esto es lo que yo, viste, nada. Yo no quiero transmitir ningún mensaje para el humano. No, 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 no. No, 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 no. O sea, te hay que construir entre todos. Nada, yo estuve charlando contigo un ratito, bueno, me firmaron, parece, todo bien. Pero nada, además, de allá no paso, porque yo no soy un curí de nada, viste, mi gran sabio de nada. Y además, entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen la boca. Yo no quiero, no, yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dicen un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. Los que solamente razonan. Cuidado. Hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor. Porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta. No, yo no creo en eso. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa pero no siente, digo, ay, qué horror. Este es un intelectual, qué espantosa cosa. Una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza. No será muy intelectual pero es muy sabio. Sí, sí, sabio, bueno. Pero allá él con su sabiduría. Y esa sabiduría no me interesa a mí. A mí me interesa la que combina el cerebro con las tres más. ¿Viste? La que es yo... Ay, perdón, qué espantoso. La que combina todo lo que soy. Todo. Sin olvidar nada. Ni la barriga, ni el sexo, ni nada, nada, nada. Ni la cabeza que piensa, que es útil también, pero con cuidado. Porque la cabeza que piensa solita es muy peligrosa. Es como el dinero. Ahora hay una especie de, ¿cómo te dirías? De himno que cada día se lanza. La alabanza del dinero. Algunos colegas míos, escritores, la practican, ¿no? Ay, qué maravilla la libertad del dinero. La libertad del dinero es enemiga de la libertad de las personas. Mucho cuidado con el dinero libre. El dinero libre es mucho peor que un animal salvaje libre. No, el dinero libre no. El dinero libre ha provocado las mayores catástrofes de la humanidad. Lo importante es que nosotros, las personas, seamos libres y plenamente conscientes de que somos parte de la naturaleza. Y ese es el mandamiento que se le olvidó a Dios. Es decir, serás parte de la naturaleza, obedecerás a la naturaleza de la que formas parte. A Dios se le olvidó porque estaba ocupadísimo. Pero es hora de recuperarlo. Bueno, chau. Muchas gracias. A lo mejor vamos. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.